¿Son ustedes directivos o ejecutivos desengañados? Si lo son y si no lo son, pero pueden llegar a serlo. Yo les recomiendo lectura para este fin de semana. Diario de un Ejecutivo Desengañado, editado por Liz Editorial, José Ramón Riera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. José Ramón Riera es el autor del diario de un Ejecutivo Desengañado, autobiográfico. Digamos que en parte sí y en parte no. Hay una parte muy clara en la cual lo que intento comunicar es parte de mis experiencias en las grandes multinacionales. Y hay otra parte que la he hecho vía novela para hacerlo un poquito más ameno, agradable. Y alguna parte que sea un poco más jocosa. De tal manera que no solamente todo sea duro, 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 sino que tenga su parte risible también. ¿A lo largo de la vida profesional uno siempre acaba desengañado? No siempre, no siempre. No todo el mundo termina desengañado. Yo he vivido mi experiencia personal, sí, ha sido de desengaño. Sobre todo en la última etapa que llegué a una gran multinacional americana, en la cual llegué con toda la ilusión del mundo de poder... ¿Se puede decir el nombre? Sí, General Electric, no hay ningún problema. En cualquier caso, cualquiera que conozca mi currículum lo va a poder comprobar. Y si no, sería peor todavía. Como decía, llegué con la gran ilusión del mundo de poder desarrollar toda una serie de planes de lanzamiento de una compañía en España. Conseguimos llegar a muy arriba, en cuatro años, conseguimos llegar a ser uno de los mayores distribuidores del sector de las tecnologías de la información. Y, bueno, pues ahí pasaron una serie de cosas que se ven en el libro, en el cual, bueno, pues uno termina desengañado. Y a partir de ahí viene muy bien, porque gracias a terminar desengañado tomé la decisión de hacerme empresario. Y ahora llevo nueve años de empresario gracias a haberme desengañado de una multinacional. Es curioso, porque cuando miramos a las empresas estadounidenses, las ponemos en muchas ocasiones como ejemplo, no sé si precisamente por ser una multinacional, por ser una empresa muy grande, con tal número de empleados como es General Electric, el mayor conglomerado del mundo, el mayor conglomerado industrial, precisamente todo se ralentiza, como la administración, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, bueno, es uno de los grandes problemas, quieras que no, la burocracia de multinacionales que tienen 200.000, 300.000 empleados, la capacidad del ejecutivo a nivel local es muy pequeña, es muy pequeña. Y toda esa ejecutividad que tú esperas tener cuando llegas a la posición de presidente o de consejero delegado de esa empresa, poco a poco se va desmoronando y se va cayendo al ver que no puedes hacer, a pesar de que tienes muchas cosas, y muy buenas, tienes dinero, tienes caja, tienes marketing, tienes conocimientos, tienes posición, tienes reputación, luego vas viendo que todo eso está muy bien para estar en el mercado. Pero a la hora de hacer, de crear valor, de añadirle valor y de hacer que la sociedad se beneficie, todo eso es menos visible y menos ejecutable y menos realizable. ¿Cómo aplica la experiencia, lo aprendido, en esos desengaños, en la actividad empresarial que usted desarrolla ahora? Lo digo perfectamente en el libro, para mí hay una cosa que es fundamental y que llego a rajatabla en estos momentos en mi organización, es no volver a cometer ningún tipo de los errores que he vivido en mi experiencia profesional. Al final vas viendo como hay cosas que no se deben de hacer y que si consigues no hacerlas haces que tu grupo o tu empresa funcione mucho mejor. Cuando uno es empresario tiene que pensar no solo, no solo en el beneficio sino en lo que le aporta a la sociedad. Como veis para mí es muy importante. Es vital que a la hora de desarrollar una labor pensemos, por supuesto, si no no seríamos empresarios, en ganar dinero. Pero no tiene que ser en la única misión ganar dinero, tiene que haber otro componente, tenemos que pensar que estamos en un país, en una sociedad que le tenemos que aportar otro tipo de cosas. Y eso es lo que yo estoy intentando mandar en el mensaje de este libro, es en un momento como el que tenemos hoy, en el cual si tenemos un 45% de desempleo juvenil, donde el 41% de Andalucía quiere ser funcionario, tenemos que hacer algo para que la gente joven que está desempleada sea empresaria. Bueno, eso es importante, pero fíjese usted, si es que yo insisto mucho en ello, en el número de personas netas que están en el paro, efectivamente el 40 y pico por ciento de desempleo juvenil llama la atención. Pero es que en bruto de personas son más las personas en paro que tienen más de 40 a 45 años. Son personas que tienen una trayectoria profesional detrás de la que muchas veces se podría sacar algo. Pero claro, a lo mejor con 45 años, con 50, eso de poner en marcha un negocio, poner en marcha una empresa, hacer lo que queremos. Ve, dicen muchos de ustedes, dicen, el mejor momento de mi vida es cuando he dejado de ser asalariado y he pasado a ser empresario. Pero claro, parece que no es lo mismo poner en marcha un negocio con 25 años que con 50. Yo empecé con 48. Empecé desde cero en un lanzamiento de un proyecto empresarial a los 48 años. Y me vino muy bien, por un motivo, porque tenía muchísima experiencia de todas las empresas por las que he pasado y he llegado perfectamente preparado y con muchos conocimientos. Pero se puede ser empresario con 48 años y se puede ser con 28, que también tiene mi hijo. Mi hijo tiene 28 años, ha heredado uno de los genes de su padre y hoy es empresario joven, con dificultades, con problemas, pero joven. Pero está ahí, es empresario. Con lo cual, se puede ser empresario a los 25, se puede ser empresario a los 30 y se puede ser empresario a los 50. Siempre y cuando se quiera ser. Diario de un ejecutivo desengañado. Entonces, ¿un ejecutivo desengañado es optimista o pesimista? Siempre optimista. Siempre optimista. Por lo menos yo lo veo así. Yo no puedo presentarme ante mi equipo directivo, no puedo presentarme ante la sociedad pensando en negativo. Pero, en estos momentos, ayer dije a todo el mundo, tenía un evento con 110 personas, que les pedía... Es que el libro acaba de salir, salió ayer. Efectivamente. Bueno, díganos, díganos. Les dije a todos, a los 110 personas que había en la comida de celebración de 9 años de historia empresarial, que por favor, que hagamos planteamientos positivos, que empecemos a pensar en positivo. Que si somos capaces de dar una sola buena noticia, cada uno de nosotros, 210, a otras 110 personas, todas las mañanas, a primera hora, a lo mejor empezamos a ver la vida de otro diferente color. Ya sé que es muy difícil. Ya sé que la situación en la que estamos viviendo es horrorosa. Ya sé que es la peor situación económica. Bueno, ¿y qué? Es el momento de crear puestos de trabajo, de luchar, de pelear y de hacer las cosas bien. Esto es como la película aquella de cadena de favores, ¿no? Si cada uno hace un poquito, al final conseguimos levantarlo entre todos. José Ramón Riera, diario de un Ejecutivo Desengañado. Un vistazo, venga, lectura para este fin de semana. Un placer tenerle en Cierre de Mercados. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien el libro. Seguiremos charlando de este espíritu empresarial, de este ánimo que hay que darle a la economía y para ánimo en la economía el que le van a dar en la tertulia de Cierre de Mercados. Raúl Ramírez, Antonio Álvarez Osorio y Jaime Gil Delgado. Dos minutos aquí en Cierre de Mercados. ¡Gracias!